¡Siguen las buenas recomendaciones por acá! Los chicos se quedaron en la cocina comiendo delicioso. Yo me tuve que venir un ratito para darle una buena recomendación acerca de maquillaje. Una de las pasiones más grandes que tenemos nosotras las mujeres. Y aquí en Viva La Mañana utilizamos una línea muy muy buena que nos encanta. Todos los días lucimos muy bien gracias a los maquillajes de Makeup Designatory. Usted también puede adquirir estos increíbles productos de maquillaje en sus distintas localidades. Mod School que queda en la Avenida Las Américas, Zona 14. Zona Makeup Plaza Futeca, Zona 14. Basics que queda en Plaza de la Villa, Zona 10. Y también en el Salón de Belleza M Beauty and Makeup Santuaria Mushval. Están en diferentes salones de belleza y por supuesto en esta escuela de maquillaje que queda sobre la Avenida Las Américas del lado de la Zona 14, Mod School. Así que ya lo sabe, estos son los productos que nosotros utilizamos todos los días acá para maquillarnos y usted también puede lucir así de bien con los mismos. Nos vamos a la cocina, vamos a ver qué estaremos preparando este lunes. Pon atención. Bueno, y me agarraron comiendo por aquí, chef, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, pues buenos días. La verdad que qué gusto estaría compartiendo. Me robé un par de ingredientes la receta de hoy, pero igual, se vale. El lunes hay que pasar ahí con bastante ánimo. Así que, chef David Castillo, contanos qué vamos a cocinar el día de hoy. Hoy vamos a cocinar una piloyada antigüeña. Ya acá ya tenemos el mise en place de todos los ingredientes. Previamente necesitamos... Bueno, este plato es característico de antigua, ¿verdad? Sí, es característico de antigua, es un plato muy típico y hay diferentes recetas, cómo las vamos a preparar. Los embutidos que aquí vamos a utilizar va dependiendo del gusto del cliente. Bueno, incluso también me decían que es como para boquear, ahí tu asistente, ahí José me estaba comentando que lo puede usted utilizar para boquear y algo más bastante práctico para hacer. Exacto, esto es bien rápido, es bien práctico y como tú dices, lo podemos servir de boquitas y plato fuerte. Bueno, pues entonces que no se diga más y pongamos los ingredientes en pantalla, siendo las 9.53. Aquí iniciamos ya con vida a la cocina, a ver cómo nos va. Y a sacar entonces un poquito de papel y lápiz para apuntar entonces la receta de la piloyada antigüeña. Estar adicto entonces, media libra de frijol piloy, una libra de chorizo colorado, medio queso fresco, una libra de longaniza, una libra de posta, una libra de salchichón, media libra de salchicha, tres cebollas, un manojito de perejil, que rico me da el saborcito, tres chiles pimientos, cinco tomates rojos macizos, media taza de vinagre, media taza de aceite de oliva, laurel, tomillo, sal y pimienta. Pues bueno, ya tienen todos los ingredientes, ya espero que los hayan apuntado y les damos un poco más de tiempo para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, mientras pues ya el chef David pues ya está de una vez ya preparando todo lo demás. Bueno, y estos frijoles son bien característicos, ¿verdad? Sí, estos frijoles tienen un sabor bien peculiar, el cocimiento es más lento, lo vamos a hacer lento para que la consistencia sea adecuada y no se nos pase de cocimiento. Como ustedes pueden ver acá, ya yo previamente los tengo cocinados para no atrasarnos en la elaboración. Las carnes van salteadas, acá las estamos salteando para hacer una mezcla y unificar todos los ingredientes. A ver, lo digamos, por ejemplo, los frijoles, entonces cuando te empiezas lo de cocción, entonces tienen que estar no muy duros ni tan suaves. Tienen que estar bien blanditos, no le vamos a dar mucho tiempo porque si no se nos van a deshacer y si lo cocinamos a fuego alto es lo que pasa, te digo. Se ponen duros. Se ponen duros y solo de afuera se van a quedar cocinados, ya adentro duros. Ah, ya. Entonces acá vamos a saltear las carnes, ya tenemos acá la mezcla. Permiso, dale. ¿Bien que te puedo ayudar yo ahí para también? Salteando las carnes. A ver, para que no se nos vayan a quemar entonces. Entonces acá mezclamos el chile pimiento, la cebolla. Acá mezclando, vamos a hacer una vinagreta uno por tres, una taza de vinagre por tres de aceite. Acá para reducir la acidez del vinagre. Acá yo ya la tengo preparada, haciendo la mezcla. Esto se sirve frío y acá yo lo estoy acompañando con una bebida refrescante de sandía con menta. Qué rico sandía con menta. Ya tengo ratos de no currar una así. Entonces vamos a dejar unos ingredientes para decorar. ¿Van a agarrar un saborcito todo? Sí. Esto lo dejamos marinar. Si nos lo vamos a comer hoy para el almuerzo, lo hacemos una hora antes. Entonces las carnes ya salteadas, las vamos a agregar. Para que se sigan marinando con nuestro piloy y el resto de carnes. Eso se ve muy rico hoy. Acá le vamos a agregar perejil fresco. No lo vamos a picar porque si lo picamos, esto se marchita. Entonces como ustedes pueden ver, acá yo lo limpie solo con la yema en los dedos. Yo creo que esta receta está justo para iniciar un lunes porque tiene bastante proteína, carbohidratos. También hizo los frijoles, ¿no? Exacto. Sí, pero no. Tenemos también el caldo de frijoles que nos va a servir para marinar. Como ustedes pueden ver acá la preparación. Bueno, primero me quedo con la boca abierta, vas tan rápido, ¿en serio? Así está súper práctico hacerlo. Sí, es muy práctico. Y acá yo ya tengo queso fresco y queso seco que me va a servir para decorar. Como puedes ver acá, ¿quieres probar? A ver, entonces me llaman la atención los frijoles, así que vamos a probar dos de una vez. A ver, nos va a dar el visto bueno. Tiene razón lo del vinagre. Exacto, listo, está justo. Entonces vamos a montar. Entonces acá nos va a ayudar Pedro. Yo te veo pues nada más con la vista así y sosteniendo la cuchara. Entonces lo vamos a colocar de forma bonita. Ya se dieron cuenta que es bien sencillo. Incluso hasta el plato de la presentación que traes es como que estuvieras en Antiguo un Domingo. Exacto, todo va. Y acá el queso que te estaba explicando que lo vamos a agregar de último para que no se nos... Si quieres mientras lo agregas, entonces vamos a ir ahí con el paso a paso para que ya todos los compañeros ya lo tengan presente, lo anoten. Nos ponemos en pantalla mientras yo sostengo la cuchara ya listo, solo para atacar ahí, David. Bueno, el paso a paso entonces sería... Es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Limpiar y cocinar los pilollas con sal, quedando en grano consistente, dejando enfriar totalmente. Cocinar por separado las carnes menos las salchichas y salchichón. Dejar enfriar y cortar chorizo, longaniza y salchichas en rodaja. Y carne, queso en cubitos y siempre pues reservar por separado. Picar el perejil, cebolla, chile, pimiento, tomate y decorar en un recipiente hondo. Añadir aceite, vinagre, una taza de caldo de frijol y una de caldo donde cocinó las carnes, sal y pimientas para que agarre el saborcito. Y agregar los frijoles, las carnes y mezclar hasta que esté todo bien incorporado y rectificar la sazón. Así como hicimos ahí, quitaría el 100% del gusto. Y por último pues agregar el queso, como lo estamos haciendo y mezclar con cuidado y refrigerar por una hora antes de servir. Y así tiene listo entonces esta pilollada antigüeña. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, ya hemos empatado todos los productos Anabeli. Realmente ahí pues un orgullo nacional de hace tanto, muchísimo tiempo ya nos han acompañado. Y puedes ahí pues tener siempre ahí tu aliado. Realmente en la cocina entonces si quieres algo dulce lo tienes, si quieres algo salado lo tienes. Y en esta oportunidad pues tienes entonces todos los productos Anabeli que te ayudan para tener una rica receta salada como esta. Así que no se los olviden y para que vayan a entrar en el supermercado de confianza y los consuman. Queridos amigos, esto está muy rico. Qué linda presentación, me encanta. Qué bella. Está muy buena. Alguien, no sé si alguien se lo quiere probar. Yo aquí tengo una. Yo la puedo probar. Yo la puedo probar. Ay, estoy aquí con todos. Gracias. Gracias. Una pregunta. A ver, por aquí. Es decir, como los días atrás. Estoy aquí un poco rezagada, pero ya la vamos a probar. Gracias, Federito. Gracias, Cerna. Gracias. Un gusto servirle. Y en tiempo récord además. Sí, verdad. Vaya, si no, si yo hablamos y no hay excusa, entonces para comer rico. Esto es lo que es de la experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Chef. Regresamos mañana a las 5.45. Feliz lunes. Bueno, buen provecho. Guatevisión presentó.